El Grupo Memoria de Algeciras ha organizado una nueva exposición denominada Mujeres Especiales 2.0. Una nueva versión de la pasada muestra, ahora con más imágenes, más novedosas y además en un nuevo formato. Quieren así rendir un tributo a todas las mujeres algecireñas. Será en Alcultura el próximo día 15 de febrero a las 8 de la tarde. La muestra se podrá visitar hasta el 15 de marzo en los espacios de Alcultura en la Darsena del Saladillo en horario de 6 de la tarde a 9 de la noche.